Bueno, simplemente el orden, como veis, costaba de dos puntos solo. En el primero un poco, algo que yo me imagino que estáis siguiendo todas y todos, que es esa especie como de avalancha de noticias de represión, sobre todo de cosas que están entrando en juicio y que en algunos casos son muy antiguas o vienen de 2011, pero que están saliendo bastante ahora. Las más recientes y que hemos visto, pues es el caso de esto del Expondós, que además de haber sido absuelto por audiencia nacional, pues le persigue a la fiscalía y hasta que no consigue que pase al Tribunal Supremo y que le condene. Un año ha sido, ¿no? Un año de cárcel. Pues nada, ¿no? Luego ha estado también este otro, me ha parecido todavía más terrorífico, este de la chica esta que la, vamos, la piden dos años y medio por el chiste ese de Carrero Blanco, que es increíble. Y luego ha habido bastantes más, ¿no? O sea, hay desanciones, etcétera. Pues el chaval este del barco de Vigo, que también le han metido, le piden, ¿no? En este caso todavía no le ha juzgado, le piden tres años y medio de cárcel. Por cierto, que ya ha sido juicio, pero no sé cómo ha salido la cosa. Y bueno, que ha habido un montón de casos. Y en el caso de Cantabria, pues nos han aparecido también dos casos. Uno que ya ha sido sancionado, que es el de Iván, este chico de ACPT, como representante por la ocupación del espacio este de Argumosa, de Prolávega. Y el rechazo de las pruebas y, por tanto, con mantenimiento de la imputación de los de preguntarnos delito, que les piden 42 años de cárcel, que es una cosa alucinante. Y es lo que... Bueno, entonces estamos un poco en ese panorama, un panorama que yo creo que se está agudizando, no sé si porque están saliendo los juicios ahora curiosamente o casualmente, pero que realmente parece que es también consecuencia, en cierto modo, de que están aprovechando una especie de reflujo de las movilizaciones para sacar toda esta historia. Y bueno, pues que parece como más urgente que nunca lo de levantar un movimiento antirepresivo. Pero al mismo tiempo, precisamente por haber este reflujo un poco de los movimientos, nos encontramos con que tenemos muy poca fuerza para poder responder a esta situación que está pasando. Y en cierto modo, también esa poca fuerza todavía viene más disminuida, lo estábamos hablando un poco antes, no sé si con Martín, pero bueno, antes incluso en esta situación, porque en buena parte, por ejemplo, los casos antirepresivos que hay en Cantabria, pues no pasan por libres, no se dirigen a libres, o sea, de alguna forma están buscando sus propios medios de respuesta a este tipo de cosas y no pasan por aquí. Nosotros estamos un poco como siguiendo las noticias, pero no hay comunicación, no tenemos comunicación. Eso por lo menos nos hace, nos debería hacer plantearnos si esta herramienta está sirviendo realmente para el tema de la represión, me encantaría al menos. Y también reflexionar por qué. Yo, la verdad es que no se me ocurre ninguna razón de por qué está pasando esto, pero de hecho es claramente constatable. Entonces, un poco el primer punto iba por ahí. Está vinculado, en cierto modo, al segundo, que es como seguir, pero si queréis lo paramos aquí y reflexionamos un poco sobre esto que estaba diciendo, no sé qué os parece. Llevamos uno, llevamos uno, un caso, solamente uno, pero que no es muy político, yo tampoco lo he comentado porque se puso directamente en contacto, pero como Asociación Libres, que es de una chica que es periodista, pero no es el ejercicio de periodista, sino que es porque le aplican la ley mordaza, porque dice que desobedece a la policía a la salida de un concierto a la madalena y se dirigió acá. Entonces, bueno, estamos como libres, gratuitamente, la estamos llevando. Yo, en su representación, toda la cuestión administrativa de la representación de la ley mordaza, y por eso se lo hago, pero no es estrictamente político como los demás. Y la cuestión de, bueno, tiene la variante política, la vertiente política de que es la, por ejemplo, la declaración de los policías que tienen la presunción de veracidad, entonces no hacen ningún caso con la declaración del policía, vale. Pero esa es la única vertiente, digamos, política que tiene, el asunto. Y eso es lo que a mí me llamo solo para ese. Yo, hablándole un poco un día antes que nos hemos cruzado y tal, yo no tengo una mirada optimista o no de Libres, no porque yo tenga ninguna mirada optimista y subregada, creo que también que me conoce. Pero yo creo que Libres es un, y ha funcionado y funciona, es mi opinión, como un dinamizador político que ha dado visibilidad, que ha conceptualizado, que ha sido capaz y que es capaz de generar movilización, organizar cosas, aparecer en los medios, decir cosas, etc. Una manera relativamente CICAD, a lo largo de estos últimos años, por CICAD me refiero, que ha sido capaz de dar respuesta y de colocar eso en el escaparate y de darle un planteamiento. Yo creo que esa es su validez, a mí me parece que nosotros nunca nos hemos planteado, incluso en algún momento, al principio creo que se habló, pero vimos que por ahí, desde luego, no había perspectiva, bueno, de que según algún tipo de organización, que incluso desde una perspectiva jurídico-técnica, de dar respuesta en el sentido de que asistiera, que hubiéramos un equipo de abogados, que ya lo tenemos de alguna manera, pero más político en el sentido de hacer reflexión política sobre la legislación represiva, etc., que de intervenir, es decir, acompañando como bufete antirepresivo, por decirlo de alguna manera, a la gente que estudiará represaliada. Sobre el hecho de que en determinados acontecimientos o sucesos la gente represaliada no, digamos, establezca un contacto con nosotros y demás, yo creo que las cosas suelen ser así, es decir, nosotros establecemos contacto, la gente sabe en el que estamos, si planteáramos generar una campaña concreta o hiciéramos una campaña, digamos, con una movilización, por ejemplo, yo creo que obviamente vendría, como ha ocurrido en otras ocasiones, pero bueno, pues cada cual se lo dice y se lo come, mucho más en este tipo de cosas, en que, bueno, se disponen de un asesoramiento legal, tienen todos ellos algún tipo de plataforma política, más o menos a la que están próximos. La cosa es que eso, hubiéramos decidido, además de lo que hicimos, sacar una nota de prensa en relación con los dos últimos casos, si hubiéramos decidido plantear una campaña concreta, pues como hicimos con el boli, o una campaña con manifestación, o con concentración. O sea, que yo en ese sentido entiendo que eso en nuestra aparición, en otra serie de cosas, dando un punto de vista de lucha por las libertades, de lucha y demás, yo creo que es seguir cumpliendo fundamentalmente con nuestro objetivo, que yo creo que sigue creciendo, además, pues conforme se siguen poniendo las cosas y se va viendo que no va a haber ninguna reducción, digamos, en las legislaciones antirepresivas, sino exactamente al contrario. Otra cosa es que nos planteemos actividades para seguir adelante, coaliciones, campañas en concreto, que yo creo que sería el segundo punto hasta ahí. Sí, bueno, yo conozco un poco el caso de preguntarnos delito, y pues porque conocía incluso personalmente a alguno de los implicados de los universitarios. Y bueno, el otro día, con el tema de que les hacían esta petición loca, pues empecé a especular lo siguiente, o sea, a reflexionar lo siguiente, que quizá la ley Mordaza es tan amordazante y tan autoamordazante, y además es posible, porque explicaría el cambio que ha habido en estos de preguntarnos delito, y cuando esto ocurrió, ellos hicieron un acto en la universidad, bastante masivo, bueno, para lo que se estila en la Universidad de Cantabria, hicieron una campaña, ¿no?, de denuncia importante, interesante. Y luego se callaron. Y cuando han hecho ahora la petición, oí por la radio, que su portavoz decía que, bueno, iban a esperar a que esta petición del fiscal la desoyera el juez. Con esto quiero decir que a lo mejor asesorados por sus abogados, o auto... asesorados por sí mismos, no quieren revolver el tema hasta tanto las cosas no se planteen a nivel jurídico. Porque, claro, efectivamente, y además esto es una tónica que la hemos visto toda nuestra vida, es decir, quien se acoge, digamos, a la denuncia política y tal, bueno, pues también se pone, digamos, en el tablero con otro componente que a lo mejor le va bien o a lo mejor va en su contra. Pero bueno, está dispuesto a pagar ese precio. Además ese es un colectivo, le preguntamos un delito bastante heterogéneo. Hay gente más politizada, hay gente menos. Igual Darío sabe más, o sea, la gente que le está llevando jurídicamente, desde luego han estado absolutamente callados. Y entonces yo creo que se me ocurría, también ya, bueno, a base de darle a especulación y a recuperación, que a lo mejor Libres, tanto en este caso como en otros, además de ofrecer su plataforma como plataforma política y de denuncia, puede ofrecer su apoyo, a lo mejor en la medida en que ellos vean, o están un poco ahí al acecho y en un momento determinado, nosotros, digamos, ofrecer nuestra colaboración y nuestra fuerza, ¿no? O pequeño o grande que sea. Porque claro, apuntarse, además no perteneciendo a la Asamblea, apuntarse y decir, bueno, pues esto que me lo mueve a Libres, pues no es fácil. Lo de Arrumosa es diferente, porque ahí hay ya un colectivo político que pueden querer llevarlo por sí mismos, etcétera, etcétera. Pero esto de la universidad es que es tan clamorosamente increíble, porque además, como sabéis, hay un vídeo que hemos visto todos, donde se ve que es todo un infundio, que es mentira, o sea, que no ha habido tal. Entonces mantienen la acusación el Diego y en lugar de pagar por mantener esa calumnia, pues les piden esa pila de años. Entonces es que no te explicas cómo ante ese escándalo no quieren hacer nada. Pues yo entiendo que esa podría ser una hipótesis. Pero Diego había retirado la denuncia. Retiró la acusación, retiró la acusación. No la denuncia. Retiró la acusación, es decir, no formó parte de la acusación porque empezó resonándose en la causa como acusación particular. Pero ahí se retiró y está siendo el ministerio fiscal. Entonces, de manera libre, sí que intervino en un principio. Sí, sí. Recordad que lo hicimos hacer. Y subieron algunas declaraciones, las declaraciones de las policías. Pero luego hablé con, hablando, me acuerdo, creo que fue cuando fuimos a Castroordiales y había una chica que era de, y me dijo que sí, que estaban con unos abogados de Bilbao y que habían optado, y les habían dicho que mejor que se callasen. Que se callas. Ellos creían en principio que no nos callamos. Total, luego, enseguida ya saldrá el juicio. Pero claro, es que los procedimientos en España, como duran años, pues es que, claro, ya el silencio es de muchos meses. Ellos no creían que iba a ser la cosa tan larga. Pero optaron, sí que fue, al menos lo reconoció ella, que era una estrategia de defensa. Y es, no vamos a meter ruido porque lo vamos a poner peor. ¿Y también se la juegan? También se la juegan. Porque como el juez diga, vale, esto va, entonces cogen desarmado. Pero de todos modos, yo creo que la repercusión que ha tenido, que ha tenido en todo momento el caso, igual que el de Aramuosa también, de repercusión a efectos, digamos, mediáticos en un ámbito, en el de la gente que se mueve, y, bueno, lo positivo de los medios de comunicación digitales de estos últimos años, etc., es que hay un sector significativo de la opinión que los sigue. O sea, una opinión que se ha formado, podrá movilizarse más, podrá movilizarse menos. Pero claro, no es lo que pasaba hace diez años, que claro, es decir, no tenías ningún medio, absolutamente ninguno, ni radiofónico ni otro tipo, que recogiera apenas nada, ¿no? Estaba reducido a octavilla y poco más, ¿no? Entonces, yo creo que el caso ha tenido, ha aparecido, ha, claro, 42 años, bueno, dentro del ranking en el que estamos, ¿no? Derivado de la Liga de Mordaza, bueno, está muy bien, o sea, dentro de la Liga ha aspirado el título, ¿no? Entonces yo creo que si la cosa siguiera, yo lo valore, vamos, cuando lo hemos planteado un poco, lo hemos hablado a algunos, y convocar algo también, pero bueno, obviamente, lógicamente era mejor esperar a ver si había alguna iniciativa, obviamente ajena, ¿no? Pero en la medida en que esto está como está, o sea, y no solo vinculándolo a estos dos casos, lo que pasa es que los casos de Cantabria, lógicamente, nos competen, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que sí nos podríamos plantear en el medio plazo, en el marco de otra campaña, etc., unir estos casos a otras cosas y establecer algún tipo de protesta, vamos. Claro, desde, como ahora, sí, desde esa, o sea, desde unir o otras cosas, igual sí, pero nos estamos encontrando con una cosa que yo creo que lo estaba planteando Isabel, y Darío también luego lo ha planteado, y lo sabemos, por ejemplo, como por lo que sucedió en el caso de Ciudad de Cegamorta, el caso también de estos, y es que efectivamente movilizaciones, por ejemplo, como la que hicimos a la entrada de los juzgados, cuando los casos de Julio y de este, con pancarta, etc., etc., yo creo que en un caso en el que los abogados estén planteando que no haya movilización, no tenemos derecho a hacerlo, es decir, claro, una cosa es que yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero bueno, o sea, la cuestión está que si la gente que está pasando por ello pues no está dispuesta a que se haga, pues nosotros no podemos aparecer allí y movilizarnos en nuestra cuenta, ¿no? O sea, a eso me refería yo más un poco en la idea, yo no estoy diciendo que libros no valgan, estoy diciendo simplemente en el caso este, de los casos que está habiendo de represión en este momento, que quizás Libres no está funcionando como un, o no lo ven como una herramienta que se puede utilizar en ese terreno, más allá del tema que puedan consultar abogados, etc., pero no se ve ya en ese terreno, y eso es consecuencia en buena parte de que está cambiando la valoración. Bueno, en el caso de los de Ciudad Morta, lo comentábamos aquí el otro día cuando lo de la presentación del libro, que claro, es que de los tres, de los tres que quedaron ahí, los tres sudamericanos que estaban solamente uno, Rodri dijo, no, no, yo quiero un abogado político, es decir, un abogado con el que me pueda comprometer y sacar esto fuera, los demás no, ¿y qué pasó? Pues que el resto de las personas le dijeron, no, no, es que no queremos que aparezcáis en ningún caso ni de ninguna manera. Entonces, claro, retiran de lo que es la propia respuesta pública esos casos. Y esto está pasando, es un poco lo que planteaba. Sí, eso es el problema. Pero sí, claro. Es la ley morosa. Teníamos aquí... Perdón. Perdón, no, no, no. Teníamos en este caso, preguntarles el hito, el problema de las listas negras, porque la policía sabía quiénes eran todos, nombres, dos apellidos, etc. Había, y el problema, había, como eran, tú lo has dicho muy bien, eran muy heterogéneos, o sea, había, sí que había gente allí que decía, no, no, a mí lo que me interesa es que esto salga y saber por qué tienen mi nombre y tienen mi dirección y esta gente tiene todos mis datos. Solamente viéndome. Y nosotros ya portaron por taparlo, pero sí que tenía una, en principio tenía una vertiente política muy clara. Sí, muy claro, pero son 42 años lo que les dijeron y también ahora el recurso que ha resuelto el juez es un recurso que presentaron hace dos años. Y ahora le resuelve el juez. Entonces, bueno, puede acabarse ya, puede incluso no haber acusación, porque van a visionar el vídeo, el fiscal y el juez igual retiran la acusación. Puede ser que ni haya juicio en este caso. Y yo creo que ellos están esperando a eso. Claro. Y luego, a todo lo pasado, parece que ya ha pasado demasiado tiempo, pues pedir explicaciones de por qué se tenían todos esos datos y por qué se hacen estas falsedades con la policía y con todo el mundo colaborando. Pero ya todo lo pasado. 42 años, aunque sean abstractos, son muchos años. Los que consiguieron el objetivo que pretendían. Es decir, había un poquito de movilización en la universidad. Había un poquito, tampoco mucho, pero había un poquito. La consiguieron desactivar absolutamente. Totalmente. Totalmente. Es decir, desde entonces ya no volvió a hacer ningún tipo de protesta. Es decir, no hay, no hay nada. Es decir, la universidad la desactivó y el objetivo era ese. El objetivo era desactivar en aquel momento la protesta y ahora lo que está mandando es un aviso del que se mueva. Fíjate lo que le puede pasar. Y que es que hay gente en la cárcel. Es decir, que eso es un problema real. El problema es que efectivamente, ellos lo están contestando mal, se la están jugando. Se la están jugando porque tal y como están las cosas, puede haber un castigo ejemplarizante o no. ¿Puede haberlo? Puede haberlo o no. Según como lo tomen la situación. Depende del juez que les toque. Y si creen que es un miedo, pues igual dicen, mira, a estos no van a protestar. Claro, exacto. Y entonces las protestas luego, pues, entonces claro, se la están jugando, pero efectivamente ahí ellos un poco deciden en ese tipo de cosas. Lo que está pasando a mí, me da la impresión, es de que precisamente por ese reflujo de movilizaciones que está habiendo, es que una parte de la judicatura, que digamos que era prudente hasta ahora, está dejando de ser prudente. O sea, está lanzándose a... O sea, está sacando de los prudentes. Es un poco lo del caso del profesor este de Guadalajara, que es que el propio fiscal está diciendo que no le pueden pedir los cuatro años y en este caso la jueza, me parece que es una jueza, está diciendo que se mantenga la acusación. Entonces, da la impresión como que están apareciendo. O sea, jueces en este momento que tienen como muchas ganas de decir a por ellos. Es decir, las cosas se han puesto esquinadas en todos los aspectos. Ha habido protestas sociales importantes. La brasa puede seguir. Los conflictos a nivel general surgen. Están ahí. Estamos en una época, aunque probablemente voy a ir todo muy mal, es una época movida. Bueno, pasa... Tiempos interesantes. Entonces, la reacción de la derecha, una vez que se siente fuerte, después de que la perplejidad... De que haya protesta, pero claro, después de 30 años, de que, bueno, la protesta era completamente convencional, o, bueno, o poco más que convencional, pues claro, después de pasar a la perplejidad, vienen los golpes. Y, no es por ponerme estupendo, pero la elección del nuevo emperador va a profundidad. Esto marca un camino muy claro. Está haciendo política. La derecha ve que se puede hacer política muy seria, con un programa político muy serio, para llevarlo adelante. Y eso va a tener oleadas. También habrá reacciones en contra. Pero para eso, para la elección, debemos estar nosotros. Estando ahí, cubriendo huecos, que si no, nos cubrirá la otra derecha. Y recordando a jueces, centristas y liberales, que otro mundo es posible. Pame el chiste, porque es que... Bueno, yo es que no quiero hablar mucho, porque, bueno, quería pedirles disculpas, porque hace mucho que no venía por las asambleas, que realmente no tengo tiempo, disponibilidad para venir. Pero vamos, que sigo estando. Lo que sí tal vez cabe hacer sería algún comunicado. No movilización, porque efectivamente no estamos en condiciones de hacer algún tipo de propuesta cuando los interesados no están en esta tesitura. pero sí a lo mejor hacer un análisis de qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el efecto de la ley Mordaza en cuanto a las actitudes, en cuanto a los planteamientos, en cuanto a los resultados, no solamente represivos, sino que incluso ya pues eso se acogota a la gente por el propio hecho de que estamos muy indefensos ante esa ley, ¿no? Y ante esa capacidad punitiva que tiene. Entonces, hacer ese análisis como libre si estamos en condiciones, sin perjudicar los intereses o las ideas o los planteamientos erróneos o certeros de los afectados personalmente, ¿no? Como asamblea nosotros podemos hacer nuestro planteamiento político. Bueno, un comunicado y decimos. Sí, hemos sacado dos cosas, una que es una tribuna que sacó que se llamaba Chuchi. Sí, sí, la leí. Y bueno, luego una entrevista que me trae una misma parada también, en el momento de que salió. Podemos hacer más. Sí, podemos hacer más. Algo más general, sí, yo creo que... Y algo más general y vinculado a las cosas también. Y más analítico en relación con... Quizás ahí está un poco ya con la situación. Vinculado eso al punto dos que es un poco que hacemos o cómo nos movemos a partir de ahora, ¿no? Con estas condiciones o estas condiciones que tenemos, ¿no? Y esta cierta debilidad que tenemos en este momento. Yo veo un poco ahora mismo a libres en una situación de resistencia, ¿no? O sea, bueno, siempre estamos en una situación de resistencia. Pero quiero decir, en este momento, es decir, donde las condiciones no son de lanzar mobilizaciones, etcétera, etcétera, pues bueno, tenemos que plantearnos algo que sea más... que esté más en línea de mantenernos, porque esto no se ha acabado, porque tenemos gente en la cárcel, porque algo hay que hacer y porque, sea como sea, tenemos un poco resistir en ese sentido. Entonces, yo lo veo más bien en la línea de, por una parte, mantener, pues todo eso que es difusión, o sea, todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? De comunicaos, tribunas, no dejar descansar un poco el tema, ir sacando cosas, todo lo que podamos. En la línea, quizás, de tratar de hacer actos con un poco de mayor entidad, ¿no? Mayor entidad de discusión sobre lo que está pasando y tal, ¿no? Un poco además sobre temáticas que yo creo que están ahí, que de una u otra manera salen, es el tema de derechos, que, bueno, lo pillamos con el tema de refugiados desde el pasaje seguro, pero bueno, hay más cosas que se pueden tratar un poco de plantear desde libres, pues en ciertas mesas redondas o seminarios o no sé cómo decirlo, o sea, tenemos un poco que discutirlo en ese sentido. El tema un poco que está ahora por ahí circulando en muchos sentidos es que es el tema de desobediencia civil como reacción. Yo creo que sí Libres puede decir cosas en esa línea y veo que un poco son los elementos un poco de presencia de libres y por otra parte también, bueno, mantener el tema de las redes sociales que no estamos ahí, tenemos esa presencia recogiendo los casos, se van metiendo en la web y en el Facebook, se van a difusión, etcétera. Por ahí veo un poco la idea, tenemos que sistematizarlo, crear agenda, etcétera. Sí, de estas tres intervenciones últimas, es lo que acabas de decir, bueno, yo creo que estar es ya un objetivo, el hecho de estar es tener un espacio y una voz y eso es por lo menos contener, es decir, no hay el vacío, hay alguien que lo ocupa y que dice algo, también, lo que tú acabas de decir, ahora, yo creo que con los recursos que tenemos, pues, tenemos que ajustar lo que podemos hacer con esos recursos de manera que asegure, quiero decir, que asegure que de cuando en cuando se oiga hablar de libres, con algo que nos cueste poco y que yo creo que a la vez también, pues, podemos valernos sin necesidad de que tengamos que salir o concentrarnos de algunas fechas o de algunos elementos simbólicos, pues, como estos que nos van a pasar a partir de ahora de una elección tras otra o cosas por el estilo, pues, para englobar, porque claro, una parte de la explicación yo creo de la regresión y de la desmovilización no es sólo lo que puede pasar con libres y con los propios casos, sino que es que es que es un elemento general de un, digamos, de un, no sé, de un maestrón, ¿no?, de un tsunami enorme donde todo el viento está a favor de la otra dirección, entonces, claro, defender la ley Mordaza es un conjunto de cosas que es, pues, reclamar los derechos mínimos hasta las libertades liberales vamos a tener que defender, ¿no? Entonces, ¿el libre comercio? ¿Cómo? No, ese no. El libre comercio. Ese no. La libertad de la contilla. Ese no. Quiero decir que estar, estar y estar, pues, a ver, asegurar, digamos, un par de cosas, aparte de esto, ¿no?, de la, de la red y de la, de la traducción de, de, de noticias sobre lo que hay y bueno, vamos a asegurar, pues, no sé, un comunicado, pues, en la calle, una vez cada dos meses, alguna cosa así, ¿no? Quiero decir que, nada más. Pedrodito, que no había mucho. Sí, yo lo que diría también es proponeros que ir, irnos moviendo en buscar o en formarnos en el uso de nuevas herramientas, no, porque son muy viejas, pero herramientas de lucha, o sea, desobediencia civil, boicot, objeción fiscal, acciones no violentas, pero, pero reivindicativas, o sea, dar, las cosas están, están jodidas y van a seguir estando y nos aprietan por todos los lados, entonces, la, la, los comunicados y las concentraciones y las manifestaciones, que todo, todo está bien, pero, no sé, como que se queda muy corto y como que, que nos asumen, enseguida nos asumen que, bueno, que vamos a ser o que somos los que cada equis tiempo se ponen allí y ya está, entonces, claro, luego, acciones comuns de desobediencia pueden tener unas consecuencias jodidas y, y, y multas y problemas y historias, pero, bueno, yo, yo le daría vueltas a eso y desde libres podríamos estarle dando vueltas a, a eso y utilizarlo e invitar a más gente que lo utilice, no sé, yo, yo ahora, sinceramente, no, no, no es que considere que, que estemos en condiciones de pasar a, a la ofensiva, no sé, eso lo que quiero decir, eh, pero también, también considero que, que no ha habido en, en estos últimos años, digamos, después de las movilizaciones sociales, que ha habido, ante las agresiones que ha habido y tal, tampoco creo que haya habido una derrota mayor a lo ya existente, es decir, es decir, las condiciones de vida de la gente no es que hayan empeorado más por las movilizaciones, ni, eh, o que, aunque ya se cree empleo, el, el hecho de que los solarios sea prácticamente de hambre, no hace que la gente se sienta peor o mejor de como se sentía cuando empezó la crisis, es decir, yo no creo que haya, eh, no se puede certificar en el caso de España ni tampoco en otros países europeos, una derrota total, o, bueno, una importante derrota después de movilizaciones sociales, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, empezando por la, por la nuestra propia, con la historia de España, o sea, lo que yo creo es que, eh, hay, un montón de cosas están muy abiertas en todos los aspectos, en todos los sentidos, para bien y para mal, obviamente. Entonces, yo, yo lo que, lo que veo es que, ante lo que está pasando y lo que se va a venir encima, sobre todo, desde el rearme de la derecha, con planteamientos próximos al fascismo, etc., bueno, yo creo que, que en buena medida, esa es una, una de nuestras, de nuestras tareas, que yo creo que es asumible, en la medida en que, yo creo que hay que conceptualizar lo que está pasando y hacer propuestas, hacer alternativas, es decir, definir, todas una serie de políticas, como próximas al fascismo, desde las migratorias a las económicas, pasando por el recorte evidente y legal de las libertades políticas, yo creo que eso es un objetivo, digamos, a nuestro nivel, a nuestro ámbito de actuación, asumible, que pueda adoptar diferentes formas, conforme a nuestras posibilidades, pero yo entiendo que precisamente, ante las elecciones y ante, por ejemplo, la ofensiva que va a desencadenar Trump y otros, bueno, que ha empezado a desencadenar ya, evidentemente, con todo eso, digamos que, nuestro planteamiento, nuestra tarea está ahí, porque, esa batalla, se va a dar en el terreno de ganar el corazón de la gente, y la cabeza de la gente, y va a ser una batalla, por hacer planteamientos cada vez más racistas, cada vez más antisociales, pero populares, es decir, socialmente populares, es decir, la inmigración y el racismo es un ejemplo perfecto, yo creo que ahí es, decir, hablar, salir, constantemente con eso, como hicimos, por ejemplo, el 9 de noviembre, es decir, con textos, con intervenciones, etcétera, yo creo que ese es un camino, en mi opinión, claro, que además tiene unos referentes muy claros, en la legislación española y en las políticas del gobierno actual y de la coalición actual, digamos, y la otra, en relación con la desobediencia civil, que es otra cuestión que yo quería plantear, yo sí veo la desobediencia civil, ahora, la veo complicadísima, pero la veo precisamente en un ámbito, pero nada más y nada menos, la veo en el ámbito de las migraciones, es decir, a mí me parece que, ante lo que está sucediendo en Europa con la cuestión migratoria, es decir, que se, es un crimen, un crimen de masa, esto es algo ya para llevar a esta gente a Nuremberg, vamos, joder, que, un número que ya, vamos, y creo que hay que, hay que medir mucho lo que decimos, o sea, no soltar inmediatamente la palabra genocidio, etcétera, pero midiendo mucho lo que decimos, yo la verdad, yo creo que ya han cometido delitos de los que, a partir de Nuremberg, quedaron certificados, están cometiendo ese tipo de delitos, cercanos a los químeles de guerra, ¿no? Entonces, yo creo que propuestas, planteamientos, etcétera, en torno a planteamientos de desobediencia civil, en torno al apoyo a inmigrantes, no tengo nada en la cabeza formada, hay cosas, hay ejemplos que está habiendo en diferentes partes de Europa, también aquí, nosotros tenemos el caso de Ceuta y Melilla, no lo sé, yo creo que ahí es un ámbito en el que habría que reflexionar y plantear, creo que es un ámbito como lo fue, nosotros aquí si sabemos de lo que hablamos, porque hemos participado todos en ello, en el ámbito de la lucha contra 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 el servicio militar, es decir, es decir, el único ámbito real de desobediencia civil en el que hemos trabajado aquí ha sido ese, fue exitoso, evidentemente, era limitado, eso lo sabíamos, bueno, podríamos, pudimos largar en su momento, unos más, otros menos, o sea, que ya era el comienzo de algo nuevo o viceversa, pero, es decir, bueno, esa desobediencia civil fue real y fue efectiva o al menos tuvo, lo que es incuestionable es que tuvo una incidencia social absolutamente importante, en el caso de la cuestión de la inmigración la puede tener y además debemos plantearnos que esa es la única manera de evitar que nos quite el terreno amanecer dorado, vamos, así de claro, no lo sé, o sea, son ideas que he venido dándoles vueltas y que, bueno, que ya las supone uno ya las ha hablado. ¿Y cómo se podía concretar, en qué tipo de posturas, en qué tipo de actividades colectivas o personales, la desobediencia civil con relación a la expulsión de inmigrantes o a la no acogida, ¿cómo, cómo? Ha habido, hombre, tenemos el caso este de Begoña y de Milón Inter, que, hombre, bueno, pero eso son activistas, es que, claro, es que, es que, es activistas, tiene que empezar. Yo decía que si a nivel ciudadanía tú podías hacer, o me vas allí, es eso, es diferente, o el Vicente que va allí a hacer no sé qué, con la cabrera, a llevarle la ayuda, pero la cosa sería, ¿cómo podíamos hacer algo a nivel de que pudiéramos plantearlo a los ciudadanos que tienen un poquitín de conciencia, ¿no? Y que yo creo que sí que, sí que hay un rechazo, lo que pasa que, pero no cuesta nada a esa atrocidad, o sea, es tocar esa sensibilidad, ¿no? Creo, sí, pero estaba en cuenta, aquí estaba yo para contestar. Creo que una de las cosas que se está planteando dentro de la desobediencia civil es la exigencia de desobediencia civil por ejemplo de gobiernos autonómicos con relación al central, es decir, cuando están planteando, no, es que legalmente no se puede entrar no sé qué, no sé cuánto, que alguien, o sea, en Cataluña, en Barcelona, por ejemplo, lo están planteando, ¿no? Que alguien diga, no, 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 es que nosotros, nos da igual lo que plantees, nosotros estamos dispuestos y asaltarnos el canal que tenéis ahí o la barrera que estáis estableciendo. Entonces, otra manera de entrar en el tema de desobediencia civil, no solamente activista, sino por ahí, y eso sí te permite movilizar desde el hogar, desde el hogar, desde la comunidad o desde el ayuntamiento, desde el sea, ¿no? Porque eso más desenmascararía la hipocresía que tiene el cinismo, dicen que tienen todo preparado para cogerlos, o sea, el ruiz sale a dos por tres y es que se te abren las carnes, pero ¿cómo es posible que puedan decir esto y que estén allí muriendo de frío? Yo lo que veo es que seguramente nos tenemos que preparar para una etapa donde no vamos a tener canales de movilización, o sea, porque es cierto que los movimientos están desmovilizados, o sea, volver a recuperar la movilización de un millón de personas en Madrid con aquellas movilizaciones va a costar, es un proceso de acumulación de fuerzas, las movilizaciones, generar ese tipo de movilizaciones y tirarlas en temas electorales es muy costoso, o sea, porque cuesta mucho volver a tener esa dos movimientos y eso se va a tardar, o sea, vamos a tener una etapa de travesía en el desierto en el sentido de la movilización, o sea, nos va a costar volver otra vez a organizar. Puede que haya chispas, ¿no?, como podría ser el recibo de la luz o las plataformas, pero todavía los movimientos no acaban de articularse para lanzar la movilización, yo creo que con el archivo con lo de la luz yo sí que había sacado ya buenas movilizaciones en España, o sea, había lanzado, pero lo que pasa es que no hay movimientos para articular la respuesta, pero entonces va a haber que otra vez acumular fuerzas y eso pues te lleva bastante tiempo hasta que sacas a la gente a la calle, con lo cual yo creo que nos tenemos que preparar para resistir en el terreno movilizador, ¿sabes? Lo que sí podemos es prepararnos en el sentido divulgativo, que eso evidentemente también exige que libres nos planteemos también las tareas y articulemos el tema desde el punto de vista del autoritarismo. Yo creo que la llegada de Trump al poder de alguna forma lo que pone sobre blanco sobre negro es que los nuevos estados ahora van a ser cada vez menos estados del bienestar y van a ser más estados policiales. Yo creo que nos tenemos que preparar en un sentido de divulgación por ahora en un sentido de divulgación de ese tipo de medidas. De lo del fascismo que hicimos igual no es un fascismo como tal o si lo es un autoritarismo que tenemos a la vuelta de la esquina y que se va a concretar con Maribel P y que nosotros tenemos en España gobernada. O sea que es que tenemos y tenemos que desenmascarar también que bueno que hay un fascismo que está que está que hay una una ligazón entre entre las élites del franquismo que continúa ahora ¿no? Pero bueno eso nos va a costar más pero es más fácil de verlo con la María Le Pen y con el Trump. Se están empezando a dar respuestas a nivel a nivel como han sido las marchas de las mujeres de Trump y probablemente haya más hay más más movimientos que salgan con los latinos y con todas las burradas que este hombre está diciendo que nos van a permitir nos va a permitir intervenir también en el campo de la difusión con lo cual lo que hay que pensar un poco igual es en ese campo eso por una parte y es cierto que en el tema de lo de la 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 desobediencia civil es un campo muy complicado porque la desobediencia civil exige autoinmolaciones es decir y eso exige militancia y organización muy fuerte que no exista pero además exige no solamente eso sino que exige que socialmente sea entendido y en estos momentos el único campo donde sí efectivamente se entiende bastante bien es el campo de los el campo de la inmigración y lo que tenemos que hacer es efectivamente lo que decía Manolo desenmascarar a todos los gobiernos que están diciendo lo bien que ellos acogerían o no sé cuánta gente no sé cuántos de recursos pero dicen no podemos porque está el gobierno central de por medio eso hay que lanzarlo diciéndoles pues vale desobedecer hay movimientos que están desobedeciendo en centro Europa por ejemplo el otro salía en Francia lo que pasa es que a nosotros nos coge un poquito distinto porque nuestras fronteras es marítima y no es de tierra que es donde permite que funcionen más los activistas en Francia por ejemplo hay una región de frontera donde hay pueblos donde están lo que pasa es que no les ponen 600 euros de multa o sea no les ponen más o sea que no les ponen nada hay pueblos hay un montón de gente que está actuando en el sentido de transporte y de acogimiento a gente directamente saltándose muchas cosas muy poquita gente pero en cualquier caso lo que yo creo que hay que empezar a poner en la mesa es el tema de la desobediencia empezar a hablar de ella porque claro si se empieza a hablar de ella la gente lo va entendiendo más y lo va reclamando más es decir cuando por ejemplo en pasaje seguro yo planteé el tema de la desobediencia os reíste no nos reímos no seas así fue la manera que lo planteas es decir no nos reímos lo más mínimo te miramos con cara mal tal tal como es no nos reímos en absoluto y se mete con nosotros os reísteis encima te apoyamos es amor no entiende no entiende hay que empezar a poner eso sobre la marcha para que la gente y este movimiento efectivamente sí entienda aunque sea solamente a nivel agitativo porque aquí no lo podemos practicar el tema de la desobediencia pero claro si todo esto se va planteando se va discutiendo y se va llevando a más foros como están llevando los vascos pues dentro de un par de meses podemos tener en la agenda la desobediencia y plantearla a las instituciones que también la practiquen eso es lo que quiero decir que pasamos a otros terrenos a otros ámbitos de digamos de intervención ¿reíste y de mí? Tienes pina clavada como lo dije se me da una cartajea yo creo que esa tarea que comenta Mar de la difusión pero hacerlo de manera que también aunque sea por alusiones se barra a las digamos o sea que es en el fondo la misma lucha que los desahucios que la misma raza aunque sea de paso pero evitar digamos la instrumentalización demagógica de que en fin de que nos preocupamos de los de fuera y los parados de aquí no ver la manera de formularlo como como un síntoma del desgobierno o sea de la inundicia mundial a mí pasa esto y aquí esto y es la misma historia en fin finalmente es la lógica de los derechos básicos entonces toca las libertades por aquí toca el asilo por allá de alguna manera presentarlo para evitar la interpretación de que en fin mira estos se preocupan por aquellos porque ellos no tienen que hacer cuentas para llegar a fin de mes yo creo que además eso es más de libres porque el otro lo estamos planteando y lo vamos a manejar más desde pasaje seguro pero efectivamente lo de a mí me parece muy buena idea y creo que tenemos que hacer llevaba dándole vueltas incluso a escribir algo sobre esos asuntos es decir ¿dónde están fallando los derechos humanos? ¿solamente en ese ámbito? ¿los derechos humanos o las libertades? ¿solamente en ese ámbito? ¿o ya llevamos tiempo en Europa con sus banderas desplegadas de democracia y derechos humanos y saltándose por el forro para muchas otras cosas incluso las personas que están aquí ¿no? entonces yo creo que sí hay que tratar de utilizar esa misma temática pero efectivamente tratando de llevarla a lo que es el conjunto de la sociedad viendo estoy bastante bastante de acuerdo con Omar en que bueno en que uno de los pasos que se puede hacer es que armar ruido en torno a la desobediencia civil a nivel de que de que se comprenda lo que es de que se comprenda lo que ha sido para que se pueda llegar a comprender lo que puede llegar a ser y utilizarlo como herramienta que o sea quiere decirse que la semana que viene meter cuatro acciones no se va a entender aparte de que no hay fuerzas y lo único que vamos a conseguir es recibir unas hostias y unas multas y tal vale y entonces la la historia de armar ruido en torno a ello y difundir está me parece muy sensato y bueno en eso dentro de eso nos podríamos plantear cosas como organizar un seminario sobre desobediencia civil organizar un miniciclo de cine pasar escoger tres o cuatro o dos películas muy interesantes de casos que se utilizaron y tal hacer una escuelita de acciones o sea eso en el tiempo nos lo podemos ir planteando e ir haciendo yo creo que eso es lo que tenemos un poco que tratar de empezar a definir es decir cuando ponían el punto del día esto de agenda me refería un poco a eso quizás no podemos en este momento hacerlo pero sí bueno pues que vayan saliendo ideas que se puedan ir planteando esas ideas incluso sin necesidad de la asamblea que se vayan mandando y bueno pues ir articulando un poco esto porque no es un recordatorio histórico de bueno de realmente estas herramientas se han utilizado y fueron duras el que las usó sobre todo los activistas sufrieron pero se consiguieron cosas entonces refrescar yo creo que el cine bueno pero se consiguieron cosas el cine es un buen canal para se están haciendo bastantes documentales bueno el día más que viene tenemos el del Tarajal y se podría hacer un ciclo con la temática de la ciencia civil intentar que sea una forma de pasarlo y que después haya debate es complicado muchas veces por las horas pero por lo menos el ciclo de cine sí que habrá respuesta de la gente y se puede yo creo que se puede armar se pueden ir lanzando cosas con la temática es buscar programar tres meses y dejarlo programado la gestión de derechos yo creo que se puede hablar con Carmen habrá que hacer una una lista de hablarlo en la lista de correo de posibles documentales o películas pero igual igual es más película de de mira represión de un ejemplo de y hablar sobre el tema después en vez de programarlo muy tarde de programarlo un poco antes para generar debate o pasar cortos buscar un porque el tema de los cortos sí que funciona no cualquiera de las dos cosas no es excluyente yo creo que hay que formar un ciclo y formar un ciclo es debatir una serie de listas de de películas tiene que tener continuidad para dar una línea porque incluso se puede hacer dos al mes o sea no hay por espacio no hay ningún problema no se puede hacer porque una vez que lo tenéis programado ya es como que ya está hecho Carmen en cine búsqueda de derechos y o hablar con el productor como ha conseguido el castellano que yo de Tarajal te linchó y Carmen búscalo tú que seguro que lo ha encontrado entonces yo creo que en la lista de correo antes de la posible reunión más adelante se puede dejar para que en marzo empezara porque ya hemos empezado con el Tarajal que es un documental no tiene nada que ver pero bueno es poder seguir esa fórmula la idea sería eso que nos dedicásemos un poco a buscar material o incluso a buscar también podría ser el caso de buscar alguna gente que pueda ser especialmente interesante testimonio incluso testimonio testimonio lo que sea y tal que se pudiese que se pudiese traer y que pudiese tanto las redes del sur la gente las organizaciones que hacen solidaridad con la gente que pasa por Ceuta por Melilla etcétera ahí hay varias experiencias incluso varias líneas sobrevenidas de algún cura y otra gente que acogió gente y que fueron bueno yo estoy en alguna red de correo hasta el asambleano violenta de Andalucía que tiene que viene desde la OTAN y que sigue teniendo una o sea la estiombre a ver la caravana la caravana a partir de la caravana a Grecia la caravana al sur a Melilla que se va a hacer estoy recordando que hay además que hay buenos contactos con gente en Melilla y con gente y con organizaciones incluso en Marruecos que de hecho se las va a utilizar a las dos a la gente de Melilla y a la gente de Marruecos este verano para que no se baje allí yo buscaría más yo creo que por ahí vamos en la línea de pasaje seguro porque también va a plantear actividades seguramente en este mismo terreno vamos a encargar quien lo haga pero entonces yo diría que pensemos más en cuestiones que tienen más que ver yo creo que sin más ejemplos más documentales incluso películas antiguas para hacerlo más más llevadero para que venga gente y salga más gente a ver lo que es la o sea una visión de violencia civil desde el pasado de bastante incluso yo creo que en Francia están haciendo tiene que haber documentales o algo porque en Francia están haciendo para todo además ahora mismo con la luz están haciendo algo que no sé si se habrán puesto de acuerdo como está el tema porque no vienen casi noticias pero están dejando de pagar la luz mucha gente no les están cortando porque están haciendo disolvencia civil el tema de los impagos de las cuotas de las autovías en Cataluña que hicieron no paguen creo que hicieron un pequeño corto o alguna historia un tipo de esas cosas algo no relacionado con los refugiados porque traerse gente de fuera es un tema muy nuevo fuera de las fronteras de agua es un tema muy nuevo y yo creo que tenemos ejemplos más cotidianos y yo iría más bien si estamos planteando un poco eso de desobediencia civil en los terrenos un poco que estaba planteando Martín al final y también en los terrenos que decía Mar de temas de autoritarismo de aumento del autoritarismo e incluso del parafascismo de elementos fascistas y tal que están apareciendo bueno ahí tenemos una filmoteca entera para poder reflexionar sobre ese tipo de tema y discutir sobre ese tipo de cuestiones además con paralelismos exactamente con lo del Trump con la Le Pen con elementos que están apareciendo ahora mismo aquí es decir cosas que nos permitan por una parte como decíamos antes tener presencia como libres que nos permitan reflexionar con más gente que los que estamos aquí y bueno y sostén mantenernos y que además nos permiten un diálogo diciendo contra el autoritarismo contra las leyes injustas lo que tenemos que hacer es desobedecer lanzar esa imagen o sea en general y luego en particular pues es el tema de los inmigrantes que también podemos tener pues una parte específica para ellos o sea una parte específica ya digo que en este pueblo venía el artículo venía un artículo en el diario .es sobre un pueblo de frontera de Francia donde bueno está todo el pueblo está todo el pueblo sancionado lo que pasa es que le sancionan con 600 euros no más o sea es una mierda porque se están dediquen una mierda aquí te cascan 6.000 pero vamos o sea 600 era una historia muy simbólica y están o sea hay gente que está o sea está trasladando inmigrantes en coche o sea pasando la frontera directamente incluso acogiéndoles en casa etcétera etcétera y dándoles y dándoles bueno no es no es este es un pueblo porque está haciendo eso eso es desobediencia civil eso sí es desobediencia civil porque estás diciendo bueno yo no y no voy a no voy a cumplir las leyes las voy a desobedecer que esa es la mejor tradición antifascista la tradición de las redes de apoyo y en Francia la han practicado mucho en Italia también la de los judíos o sea también podemos tirar un poco de historia para detrás quitando un poco de carga la reunión alguien conoce la película Jonás cumplirá 25 años cumplió 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 ¿os acordáis de la la que venía la que pasaba la frontera suiza a trabajar a la caja del supermercado y tenía que entrar y volver y eso me gusta ¿no te gusta ¿no te gusta ¿no te gusta me ha visto después ¿no te gusta bueno pues hacemos una risbosta así en un par de unos a mi me parece por ejemplo muy interesante como lo plantearon el tema de desobediencia como lo plantearon esta Begoña y Miquel que planteaban nosotros obedecemos la convención de derechos humanos y desobedecernos han hecho un ejercicio constitucionalista dicho sea con el ánimo de meter el dedo en el ojo completamente estamos cumpliendo la ley todas las leyes que se están saltando totalmente son muchas otra cuestión en relación un poco ya hemos hablado de ello pero también es para la reflexión y como me parece como tarea a corto medio a ver con no sé la forma a mí sí me parece que ante lo que van a ser o están siendo ya plataformas políticas en Europa para fascistas plataformas políticas con 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 apoyo con apoyo social detrás en el caso francés británico italiano alemán etcétera y la y la coordinación que éstas van a tener y además con lo que supone que esas plataformas son las que marcan las políticas reales de la Unión y de los gobiernos y de los gobiernos de la Unión yo creo que ahí deberíamos empezar a plantearnos el dar una respuesta claramente política una denuncia convertirnos vamos a convertirnos no es decir sacar poner por delante nuestra característica de movimiento político antifascista digamos antiautoritario y por tanto antifascista ante esa amenaza absolutamente real que yo creo que no tenemos que explicarnos nosotros aquí pero yo creo que ese aspecto sí además creo que desgraciadamente va a informar nuestro futuro a lo mejor precisamente nuestra tarea va a ser a lo mejor al 80% esa en el futuro más tal pero yo creo que eso sería y eso sí que se nos viene encima bueno para eso estamos capacitados perfectamente pero creo que tiene una una connotación de actuar como dinamizador social y con los grupos políticos y sociales aquí en nuestro caso en Cantabria en España pues que hay que esa respuesta esa vigilancia esa denuncia me parece imprescindible hoy pero lo que son no sé este año va a ser decisivo no tenemos ninguna esperanza es nada bueno pues no sé si os parece lo que lo que vayamos buscando haciendo búsquedas un poco sobre estos temas si se va mandando tal pues lo que podemos ir viendo es que material hay como podemos articularlo y entonces ya sí pensar en algún calendario y eso se pondría una serie de plazos yo creo que darnos 10 días para hacer una búsqueda cada uno por un lado una propuesta una fecha ya para decir bueno pues aterrizamos todo ese material yo yo lo que sí puedo hacer es desde el correo electrónico escogerlo todo y meterlo en un borrador o sea que ir mandando al correo electrónico a la asamblea yo iré cogiendo las piezas y mandar un borrador y reunirlo y mandarlo otra vez a la asamblea para no generar mucho correo o sea que no contestéis sino que mandar propuestas y ya está lo que podemos películas y documentales lo que pasa es que sí en sí conviene en este caso porque no debe ser de bata no y que lo recibamos porque cuando lo recibes cuando a lo mejor lo que hay que hacer es un poco como he hecho yo últimamente que no lo mando a los 100 de la asamblea sino un grupo en el que estáis todos los que estáis aquí pero que no es son no sé si 30 personas una cosa por el estilo para no que no vaya gente pero en ese grupo un poco sí que conviene que lo tengamos todos porque lo que viene de alguien de repente te abre no, 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 sí no, no, sí el problema de la asamblea pero me refiero que como eso va a abrir un hilo muy grande de debate yo voy recogiéndolo aunque queda guardado y después se trae un documento final vale, vale me refiero a eso y poner una fecha en el acta puedes poner una fecha para que la gente haga propuestas a mí siempre hay gente que para por aquí que sí que somos cinéfilos y conocen cine Ángel por ejemplo que viene aquí los grupos de los martes se lo digo y seguro que se sabe cuatro títulos y yo pondría este, este y este pues bueno el debate Ángel viene aquí de voluntario una vez a la semana y lee 10.000 libros al mes y 20 películas que no sé dónde se ve entonces sería hacer un poco de debate generar un poco de debate y después retomar todas esas ideas y hacer un borrador para ya plantear fechas porque yo creo que seguro que surgen ideas si tú dices una película otra dice otra llevarlo a cine mudo a ver que alguno puede hacer un ciclo pero ahora un ciclo es muy bonito si yo creo que se puede hacer un ciclo de... En principio sobre dos temas buscamos sobre dos temas sobre el tema del capitalismo fascismo para entendernos y sobre eso en principio sobre esos dos temas y que vamos bien se podía barajar incluso si la vorágine se queda pequeño lo de que hiciste con pasajes en casi paz se puede hablar con la gente de la llave azul está escribiendo el programa de cine en casi cap que ellos son los que entienden de cine y yo no les conozco a ellos hay un chavalete ahí que tiene 20 años o un poco más que sabe de cine o con los de la COIDE de la universidad que son los que organizan el ciclo ese de cine en Náutica todos los años eso ya está todo programado hasta el final de año casi no hablar con ellos si no a ver posiblemente no para hacerlo con ellos pero si para sacar datos o saberlo también en la filmoteca puede saber algo ¿no? en con respecto vamos a dejar para cosas que quieran colaborar vamos a dejar que salgan cosas y luego ya lo que hablaremos luego ya la gente que ya vamos a dejar que se vuelvan porque hay cosas sin limitar sí, hombre hay gente sin ir al cine en principio hacemos eso en 10 días para esta historia y podemos armar autoritario una propuesta de trabajo el avance de cuestiones que puedan aparecer vídeos pero también gente si conocemos a alguien que pueda estar que tenga experiencia y que haya pasado por alguna cosa de estas sabe mucho de cine Antonio Santos un profe de la universidad uy lo traigo por favor que aburre pero sabe mucho pero sabe mucho no, yo no digo que le traigo yo digo que le pregunto yo no sé que le es capaz yo verdaderamente sabe mucho le pregunto sabe mucho ¿de cine de japonés? no, yo no digo que le pregunto no, yo no digo que le pregunto esto ya lejos en el caso que le pregunto es un ciclo de cine de japonés de su intercimiento y que le pregunto es un ciclo de japonés o sea hay mucho japonés sí, sí no, no, no 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 en principio yo diría que sigamos pensando en el mes pero con flexibilidad porque yo creo que si no hay muchos casos o sea, no hay mucho que hablar pues tampoco estar ahí reviéndonos o sea, estamos quedándonos ya poquitos entonces yo diría que demos un plazo así del mes para tener un poco sobre todo fecha cubierta de labor ágil y en función de que la cosa bueno, cuando se vaya acercando la fecha veamos qué material para hacer una yo creo que si en el acta o en la convocatoria de esto del cine el ciclo de búsqueda de ponemos una fecha final creo que sí que provocará que la gente redacte un poco más el cine yo creo que me gusta y poniendo una fecha de 10-15 días con el resultado pues también podemos hacer es reunirnos en un momento unos cuantos de los que estemos aquí o bien por correo con ese documento por correo nos mantenemos un contacto por correo para esto sobre todo para comunicándonos esto por eso digo que quizás hasta espera de eso ver cómo va la cosa y entonces tener cubierta la fecha para tenerla reservada sí, porque la fecha de aboración en marzo ya está claro y entonces bueno pues en función de que veamos que necesitamos porque ha surgido cualquier cosa no puede haber surgido en cualquier momento lo que sea necesitamos hacer una reunión y tiramos con ella si no pues la desplazamos un poco más o sea que que seamos un poco más flexibles porque si no nos vamos a encontrar pues porque no no tenemos cosas que tratar o no bueno 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 sí y hablar está bien quiero decir sí, hay cosas que tratar siempre lo que planteo es que cuando hagamos estos días el trabajo de organización material o pensar en lo que nos den pensemos también en un pequeño plan de trabajo en torno a lo que hemos hablado yo creo que con lo que hemos hablado y lo que está pasando digamos para hacer propuestas más allá de lo que pueda ser un ciclo o más cosas incluso de protestas de calle o tal creo que hay mimbres y luego hay otra cosa yo creo que los acontecimientos y los dais somos flexibles y funcionamos rápido y bien parece que los acontecimientos nos van a hacer tener reunirnos a lo mejor vernos en la calle primero contar algo rápido y luego sentarnos para hablar de ello y de la siguiente vamos creo en ese sentido las cosas van a no sé cuánta gente en la calle pero que nos van a tener que hacer estar muy activos bueno ya está la cosa fastidiana el otro día oí una reflexión del portavoz de Jueces para la Democracia de lo que empezaste a hablar se empezó a hablar hoy decía que de los delitos de nantecimiento del terrorismo cuando estaba ETA bueno lo he visto porque lo ha sacado en el instituto internacional por mí dijo que cuando estaba ETA había tres casos de media al año del terrorismo y que ahora que ya no existe terrorismo ni nada en este año pasado vamos 32 32 ahora bueno con el equivalente que es estos delitos de odio que es el nantecimiento del terrorismo o no a tratar luego el tema este de los grupos armados o banda terrorista que como ha cambiado el contexto jurídico pero como no está habiendo protesta social esto está latente pero esa modificación en los códigos está si sale la protesta social se aplicará y se aplicará leyes antiterroristas a todo el que proteste claro eso ya está todo está el miedo aunque no se aplique está el miedo terrorista ya que lo aplique claro ya preventivo exactamente el miedo guardar está muy fastidiado lo que es que la gente no está protestando porque yo creo que estamos en shock estamos en shock y los que estaban canalizando esas protestas están ahora a otras cosas claro yo veo también hay por una parte yo creo que cansancio con bastantes movilizaciones que no tuvieron repercusiones importantes que luego han ganado las elecciones los que han ganado claro ahora parece que hay un poco de animación económica y no sé qué pues bueno la gente pues estamos sobrepasados bueno que queréis claro lo de 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 lo de